Este año empezamos un poquito despacio, hay algunas solicitudes pendientes del mes de noviembre y diciembre que están por salir en estos días, en estos meses, siempre empieza así, despacito empieza, pero ya ha ido gente a visitarnos, estamos por medio de ustedes, por este medio, muchas gracias, invitando a la gente que pase con nosotros, la gente que quiera hacer más productivo su negocio, que quiera emprender algún negocio por ahí familiar o que tengan algún proyecto aterrizable, pues con mucho gusto los invitamos desde aquí, también les hago saber que no se cobra ni un 5, es totalmente gratis. Yo pienso que a partir de mediados de abril hasta por ahí junio, julio, es cuando está un poco más fuerte la entrega de estos préstamos que da el Fondo Nuevo Sonora a las gentes que emprenden con sus nuevos negocios. Ahorita está despacio porque tardan entre 45 y 60 días, la gente entre más rápido reúna sus requisitos y esté ahí con nosotros, es más rápido. Gracias. 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 Gracias.